Lo importante es vivir, intentar no llegar a sufrir, de lo malo saber huir, lo importante es vivir. Para intentar vivir bien, hay que primero aprender, en la vida todo se aprende, y con el tiempo todo se entiende. Para intentar vivir, es cosa de sabiduría, entender lo bueno y lo malo, y a veces saber salir escaldado, lo importante es vivir, intentar no llegar a sufrir, de lo malo saber huir, lo importante es vivir. Y una vez que has aprendido, te das cuenta de que no lo sabes todo, sigues con penas de todos modos, pero quieres vivir bien, pues recibe este consejo, no busques tanto, todo viene, lo que tenga que pasar, y eso ninguna sabiduría, lo evitará, lo importante es vivir, intentar no llegar a sufrir, de lo malo saber huir, de lo malo saber huir, lo importante es vivir, lo importante es vivir, lo importante es vivir. Lo importante es vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!